Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, indicó la forma cómo se lleva a cabo la bendición e imposición de las cenizas este miércoles debido a la pandemia del COVID-19. El miércoles de ceniza, como siempre, lo celebraremos con rituales de bendición de la ceniza e imposición de la Santa Ceniza, guardando los protocolos de la bioseguridad, el distanciamiento, el tapa bocas y demás protocolos. Por lo mismo, también la imposición de la ceniza será sobre la cabecita, rociando un poquito de la ceniza en la cabeza, no tocando, no asignando la frente, precisamente para ser consecuentes con los protocolos de la bioseguridad, estamos en pandemia. Los rituales que sirven para conmemorar esta fecha se han tenido que adaptar a las circunstancias que vive el mundo. Por ello, el Monseñor Ovidio invita a la filigresía a cumplir las medidas adoptadas por la diócesis de Barranca Bermeja. Esta pandemia nos invita también a vivir más desde el corazón, desde las motivaciones interiores, el miércoles de ceniza y así también toda la cuaresma. Ve a tu parroquia en lo posible o sigue la celebración por las redes sociales. Que sea tiempo, como se espera el miércoles de ceniza y la cuaresma, tiempo de conversión, de santificación, de volver a Dios, a la Iglesia y a la reconciliación con todos. Es tiempo de conversión, de santificación, de volver a Dios y a la reconciliación con todos, ha dicho el alto prelado de la Iglesia Católica.